Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te voy a contar una historia. Casi todas las noches Alex se duerme profundamente. Duerme tan profundo que a veces moja su cama. Se siente muy avergonzado, pero no está solo. Porque ¿sabes qué? Este problema afecta aproximadamente a uno o dos de cada 100 adolescentes. El nombre médico que se le da a la imposibilidad de controlar la orina es enuresis. A veces la enuresis también recibe el nombre de micción involuntaria. La enuresis nocturna es la micción involuntaria que ocurre por las noches de orina. Cuando ocurre durante el día recibe el nombre de enuresis diurna. Y existen dos tipos de enuresis, la primaria y la secundaria. Las personas con enuresis nocturna primaria se han hecho pipí, se han orinado desde que eran bebés y no lo han dejado de hacer a pesar de que han crecido. La enuresis secundaria es una afección que se desarrolla como mínimo después de seis meses o incluso años de haber aprendido a controlar perfectamente bien la vejiga. La vejiga es un recipiente muscular para que la orina pues quede adentro y se expande, aumenta de tamaño a medida que la orina ingresa y después se contrae, se achica para eliminar la orina. En el caso de una persona con un control normal de la vejiga, los nervios de la vejiga envían un mensaje al cerebro cuando ésta está llena. A continuación el cerebro envía un mensaje a la vejiga para que ésta se vacíe en el momento en el que la persona esté en el baño. Pero las personas que padecen enuresis nocturna tienen un problema que hace que hagan pipí de manera involuntaria por las noches y esta señal no la pueden recibir y no pueden controlarlo. Un tema interesante, ¿verdad? Vamos a estar hablando durante toda esta semana sobre lo que es mojar la cama, qué lo provoca y cómo podemos ayudarles a aquellos que están en esa situación. Nos vemos mañana.